Hola, soy Alex Berezovsky de TribuDigital.com, domingo 9.30 de la noche, hora de la Ciudad de México y tal como tú y yo quedamos, tal y como yo te lo prometí, estamos en lo que tú y yo llamamos nuestra hora de oro si te estás conectando en este momento te pido que escribas debajo de esa transmisión tu nombre y en qué país o en qué ciudad estás ubicado o ubicada repito, estamos en lo que tú y yo llamamos la hora de oro todos los domingos sin excepción, nos conectamos tú y yo domingos 9.30 de la noche como el día de hoy si te estás conectando en este momento te pido que escribas en qué lugar estás ubicado o ubicada para darte un saludo antes de empezar esta transmisión 9.30 de la noche, hora de la Ciudad de México y es lo que tú y yo llamamos nuestra hora de oro como sabes es un ritual muy importante para TribuDigital porque en este ritual todos los domingos sin excepción lo que hacemos es definir cuáles son los tres objetivos más importantes de la semana que empieza el día siguiente como sabes mañana es lunes, arrancamos la semana y bueno Jorge me saludas desde Orizaba te mando muchísimos saludos hasta Veracruz mi queridísimo Jorge, María Logan me saludas desde Florida, te mando muchos saludos me gusta muchísimo Florida Edgar Ocampo en Estados Unidos en qué parte de Estados Unidos escribe para compartir Ricardo Santos, estás en Tampico, Tamaulipas te mando muchísimos saludos Ricardo, José Lucas dices buenas noches tribus, saludos desde Jackson, Mississippi, Estados Unidos te mando muchos saludos José Marisela Kent estás en Riverside, California te mando muchos saludos repito, si te estás conectando escribe en dónde estás ubicado o ubicada estamos en la hora de oro Miriam Constantino hola Alex esperando este magnífico tiempo me da muchísimo gusto en dónde estás platícanos Miriam Carolina Silva estás en Chile saludos estamos a miles de kilómetros de distancia Carolina y es impresionante esta tecnología y bueno voy a seguir leyendo comentarios Nawico Luel Aquiro desde Cali, Colombia te mando muchísimos saludos Rafael Autrán dices qué tal Alex estoy en Puebla, México sigo la hora de oro desde la primera edición recientemente tuve mi evaluación anual y definir las metas 2018 y les hablé de la hora de oro de la regla de oro pusiste la regla de oro pero me imagino que te refieres a la hora de oro quedaron sorprendidos excelente no sabes qué gusto me da que ya utilices el lenguaje de tribu digital mi queridísimo Rafael Elena Portillo me dices que estás en Texas te mando muchísimos saludos si te estás apenas conectando escribe en dónde estás ubicado ubicada para poder aquí saludarte me da muchísimo gusto personalmente saludar a cada uno de ustedes Alfonso Merla o Merla no sé cómo se diga tu apellido saludos desde Tampico te mando muchísimos saludos no conozco Tampico me da muchísimo gusto ir por allá Franco Lunguitano desde Argentina te mando muchísimos saludos sí conozco Argentina de los mejores vinos si no es que el mejor del planeta Tierra tomo el Malbec que es mi favorito te mando muchos saludos hasta Argentina mi queridísimo Franco Miriam Constantino estás en Toronto te mando muchísimos saludos hasta Toronto Miriam Andrés estás en Querétaro México te mando muchos saludos mi querido Andrés Blanca Raquel Rojas dices conecta Alex desde Saltillo México esperando mi hora de oro no sabes qué gusto me da conectar contigo Blanca en nuestra hora de oro José Ángel dices hola qué tal excelente mi primera hora de oro bienvenido José y me da muchísimo gusto que sea tu primera no te vas a arrepentir te va a gustar y se te va a hacer como todos nosotros un ritual de cada semana Guido Estrada desde Perú Cusco te mando muchísimos saludos Leizar Lomelí saludos desde Colima te mando muchos saludos Lili Mon saludos desde Oaxaca México Diego Maldonado estás en Colombia en Bucamaranga Colombia te mando muchísimos muchísimos saludos no conozco no tengo el privilegio de ir a Colombia todavía y no sabes cómo me gustaría ir hasta allá Karen García buenas noches saludos desde la Ciudad de México listísima para la hora de oro no sabes qué gusto me da Karen y yo estoy igual de listo que tú Yoyita llegué a Tribu Digital desde San Diego wow dices con muchísimas os me da muchísimo gusto saludarte como siempre Yoyita Yoyita es una integrante muy apasionada de Tribu Digital siempre presente en las grabaciones transmisiones en vivo y es una de las integrantes de Tribu Digital que no se pierde ningún episodio ninguna transmisión y me da muchísimo gusto Yoyita Gabriel Martina hola Alex desde Argentina mañana firme mañana firme en tu clase me imagino que te refieres al grupo al curso si es así te felicito créeme no te vas a arrepentir Maxi Urrutia desde El Paso Texas Martín dices bueno tu nombre de perfil dice Martín detallista emprendedor de Jesús New York te mando muchas saludos hasta Nueva York y bueno veo que muchísima gente se sigue conectando repito si te estás conectando en este momento escribe en donde estás ubicado o ubicada ahora quiero que escribas cuál es tu situación la mayor parte de las personas de Tribu Digital son o emprendedores digitales o coaches digitales o coaches en general entonces escríbeme abajo de este de este video escribe cuál es tu situación eres un emprendedor o emprendedora o eres un coach o a qué te dedicas escribe debajo para conocerte un poco más saber exactamente conocer mucho más a los integrantes de Tribu Digital platícame cuál es tu situación eres un coach y si es así qué tipo de coach puede ser un coach de salud lifestyle coach life coach qué tipo de coach eres o si eres un emprendedor a qué te dedicas cuál es tu negocio actual cuál es tu tema Simona me dices que eres emprendedora te felicito Simona repito platícame un poco más de ti si eres emprendedor Ramón Gaslonde me dices que eres coach excelente y te pido que me escribas qué tipo de coach si tú eres coach dime qué tipo de coach Cristina Ballesteros soy networker y coach heal your life no sé qué sea exactamente heal your life me imagino que es un tipo de coach si puedes platicarme estaría muy bien Cristina Darwin Herrera emprendedor excelente Guillermo Cedillo Flores estás en Aguascalientes dices que eres emprendedor te dedicas a la construcción Bárbara Canadá intento ser una emprendedora te felicito repito platícame un poco más cerca de ti eres coach o eres emprendedor o emprendedora o cuál es tu situación actual Elba Vieira planeadora de eventos excelente Easy Mary Kay Camargo life coach y emprendedora excelente Arlet Alegría soy consultora holonómica licenciado en nutrición y terapeuta bioenergética excelente Marisela Kent yo quiero ser emprendedora no tengo no sé ni cómo empezar estás en la tribu indicada porque mi objetivo y mi misión Marisela es ayudarte no me canso de ayudarte y créeme que estás en el lugar correcto en tribu digital Rafael dices empiezo en esto también tú estás en el lugar correcto Paul Tim emprendedor social de la ciudad de México excelente emprendedor Alfonso Merlá emprendedor digital cursos de ingeniería eléctrica repito platícame un poco más acerca de ti eres coach o eres emprendedor y si eres coach qué tipo de coach eres Cristina dices soy instructor internacional de Hilda Life basado en la filosofía de Luis Hey excelente felicidades y estoy seguro que todo lo que voy a compartir contigo te va a ayudar Pausto eres emprendedor de Alicante Jessy quiero ser emprendedora Jessy Ayala excelente Yoyita emprendedora mi propia empresa estamos creciendo más gracias a ti me da muchísimo gusto y recibo tu comentario me llena que me digas eso me llena cada una de las veces que alguien dice que estoy pudiendo ayudar de alguna forma José Ángel Gómez dices que bueno me preguntas curiosa pregunta soy ambos estoy emprendiendo en Network Marketing y soy coach de mi equipo de Network Marketing entonces excelente eres coach y emprendedor al mismo tiempo y bueno excelente no sabes el gusto que me da como siempre conectar contigo mi pasión como sabes es ayudarte no me canso de ayudarte como sabes y te he dicho muchísimas veces este no es mi negocio principal afortunadamente mi negocio principal son mis más de 400 productos digitales cursos digitales que vendo en diferentes industrias en diferentes temas los cuales me permiten ayudarte desinteresadamente créeme que lo hago porque mucha gente me ha ayudado desde que yo empecé mi negocio hace casi 15 años muchísimos mentores me han ayudado y mi objetivo es ser tu mentor ese es mi objetivo desafortunadamente para ser un emprendedor es muy difícil aprenderlo en la escuela yo estudié como sabes una licenciatura estudié dos maestrías una en administración de empresas y una en mercadotecnia tuve muy buenos maestros pero quiero que sepas que la mayor parte de los conceptos que yo he aprendido acerca de negocios no han sido en la escuela han sido de emprendedores de mentores ¿qué es un mentor? un mentor simple y sencillamente es una persona que ya alcanzó lo que tú quieres alcanzar y que te enseñe exactamente cómo lograrlo eso es un mentor no es la persona que sabe la teoría de cómo hacer algo es la persona que ya alcanzó lo que tú quieres alcanzar y te enseña exactamente cómo lograrlo si tú vas al gimnasio y de repente ves a un instructor por más certificados y diplomas que tenga si el instructor no está en buena condición física te pido que cambies de instructor obviamente quieres al instructor que está en la situación física como la que tú quieres estar si no por más diplomas certificados y demás que tenga cómo te va a ayudar lo mismo sucede en los negocios si tú te inscribes a una escuela a una universidad y por más diplomados doctorados maestrías y licenciaturas en negocios que alguien pueda tener si no ha construido un negocio honestamente es muy difícil que puedas aprender yo estoy aquí porque es mi pasión enseñarte quiero ser tu mentor quiero ser tu mentor quiero llevarte de la mano ¿por qué? porque llevo 15 años construyendo negocios exitosos a través del internet específicamente en cursos digitales ahora me dices Erika Román eres un gran mentor Alex muchísimas gracias Erika recibo tu comentario y te lo agradezco Lila López me dices quiero aprender gracias por esta oportunidad con muchísimo gusto lo hago por ayudarte es mi pasión Germán García soy emprendedor iniciador de Network Marketing Guadalupe dices yo soy terapeuta y quiero ser emprendedora digital excelente y ya tengo al mejor mentor me da muchísimo gusto Yoyita me dices tú eres el mejor muchísimas gracias Yoyita te lo agradezco recibo tu comentario y bueno no sabes el gusto que me da estar contigo como cada una de las semanas vamos a arrancar nuestra hora de oro ¿qué es la hora de oro? primero que primero que nada se me olvidó pedirte como cada una de las veces que hablamos te pido que compartas esta transmisión con todos tus amigos en Facebook créeme que no te voy a hacer quedar mal como sabes si ya has estado en alguna transmisión te aseguro que siempre aprendes algo de valor no solamente para tu negocio sino también para tu vida personal te pido que compartas esta transmisión antes de arrancar nos ayudas mucho no solamente a mí ayudas mucho a tribu digital tribu digital como sabes es un movimiento de compasión un movimiento de amor y compasión ¿por qué? porque yo de la compasión nace ayudarte a ti que tengas las herramientas exactas para ayudar a más gente si yo te logro ayudar a ti a que construyas un negocio vendiendo cursos digitales en internet en el tema que más te apasiona y tú ayudas a muchísima gente con esos cursos créeme que es una cadena de compasión te pido que compartas esta transmisión no te voy a hacer quedar mal si me sigues de hace tiempo seguramente sabes que me dices Jorge Abel ya lo compartí muchísimas gracias Jorge me ayudas mucho cuando lo compartas quiero que me platiques que ya lo compartiste y yo puedo leer aquí quien ya lo compartió repito te pido que me ayudes a compartir la transmisión para que lleguemos a más gente tribu digital el mundo necesita más gente tribu digital repito el mundo necesita más gente tipo tribu digital somos las personas que como dice Gandhi en mi frase que ya conoces te leo muchas veces no somos la gente que nos quejamos de los problemas somos gente que tomamos acción y el mundo necesita Bremari Núñez me dices ya lo compartiste Bremari te lo agradezco muchísimas gracias y repito antes Jessi Ayala dices compartido Jessi muchísimas gracias te lo agradezco repito por favor comparte esta transmisión créeme que no te voy a hacer quedar mal me conoces y sabes que siempre doy valor desinteresadamente Marina me dices me da mucho gusto verte muchísimas gracias Marina Georgina Rosales ya lo compartiste excelente Cristina Ballesteros dices ya lo compartí te agradezco muchísimo Cristina y bueno si estás conectando apenas y nunca has estado en esta transmisión esta es nuestra hora de oro es un ritual muy importante para Tribu Digital Tribu Digital es la comunidad más grande de emprendedores digitales y coaches digitales a través del internet y lo que yo enseño es un modelo que yo llevo casi 15 años haciendo que consta de 3 pasos pero primero antes de compartir cuáles son los 3 pasos te voy a platicar un poco de mi historia si tú ya me conoces te pido que tengas un poco de paciencia porque hay gente que apenas se está conectando que no me conoce quiero que sepas que mi nombre es Alex Berezowski llevo casi 15 años dedicado al 100% a construir negocios en internet exclusivamente vendiendo cursos digitales ¿qué es un curso digital? un curso digital puede ser un libro digital un audio digital o un video digital por el cual la gente paga para tener acceso a esa información entonces ¿qué es lo que yo he hecho y lo que le he enseñado a muchísimos de mis alumnos a través del tiempo? tengo más de un millón de suscriptores en las diferentes bases de datos ¿qué es lo que yo he enseñado a mis alumnos durante ya casi 15 años? tres cosas paso número uno ¿cómo identificar el tema de tu curso digital? y no es un tema aleatorio no es un tema cualquiera ese tema debe de estar en lo que yo llamo tu zona de influencia ¿qué es tu zona de influencia? la intersección en donde sale la intersección de tu pasión tu talento y en donde le das valor a la gente esa es tu zona de influencia hay temas que te apasionan y que además tienes talento porque hay unos que te apasionan y no tienes talento sin embargo los temas que te apasionan que además tienes talento y que además le das valor a la gente eso es a lo que yo llamo tu zona de influencia puede ser cocina puede ser meditación puede ser yoga pueden ser artes marciales puede ser finanzas puede ser repostería ¿cuál es tu tema? ¿cuál es el tema de influencia? si piensas en alguno escríbelo si ya sabes cuál es tu tema en el cual se junta tu pasión se junta tu talento y le das le puedes dar valor a la gente si es que todavía no lo estás haciendo escríbelo debajo de esa transmisión y bueno sigo sigo viendo que mucha gente dice que ya compartió la transmisión no sabes cómo te lo agradezco la tribu digital necesita crecer mucho más de lo que está creciendo actualmente y eso que estamos creciendo a más de mil personas cada día tribu digital crece a más de mil personas todos los días en la base de datos entonces gracias por compartir la transmisión y bueno me dices María Logan que tu tema es meditación muy buen tema y créeme que hay millones de personas que lo necesitan César dices mi tema es ISO 9001 y todo lo relacionado con calidad excelente tema escríbeme cuál es tu tema Guillermo Cruz asesoría en administración de riesgos industriales y urbanos es tu tema Guido Estrada me dices ya lo compartí la transmisión te agradezco repito si no has compartido la transmisión te pido que lo hagas y bueno entonces primer paso me dices Darwin Herrera tu tema es budismo felicidad y meditación excelente tema no conozco a un ser humano que no quiere ser feliz entonces se me hace un buen tema María Guadalupe Guerrero Olivares me dices que es escribir tu tema muy buen tema Georgina Rosales yoga y meditación todos los humanos necesitamos lo que es yoga y meditación creeme es un muy buen tema Rafael Ham me dices desarrollo humano educación holística autodescubrimiento y meditación María Ramírez lo mío es salud y bueno veo que cada vez más gente está escribiendo te pido que escribas cuál es tu tema entonces paso uno Johnny me dices ya compartiste la transmisión te agradezco paso uno es identificar cuál es el tema de tu zona de influencia se junta tu pasión tu talento y le das valor a la gente paso uno paso dos ya que identificas el tema es simple y sencillamente empaquetar todo ese conocimiento que tú tienes muchas veces damos por un hecho todo el conocimiento que tenemos en la cabeza de ese tema que nos apasiona pensamos que todo mundo sabe y domina ese tema sin embargo créeme que hay gente que tiene hambre de esa información entonces paso dos ya que lo identificaste es empaquetar todo esa información todas esas técnicas todas esas tácticas y principios en un curso digital puede ser cinco videos diez videos doce videos un libro digital en cualquier formato siempre y cuando sea en formato digital y te voy a explicar por qué porque el paso tres es decir ya que identificaste tu tema y ya que lo empaquetaste en un curso digital el paso tres es vender ese curso digital en internet a la gente que está activamente buscando información entonces leíamos gente por ejemplo que está interesada en yoga en meditación en escritura tú imagínate que digitalizas tus mejores técnicas de meditación por ejemplo las vendes en internet y lo impresionante de este modelo el cual llevo quince años haciendo casi quince años haciendo es que cuando la gente compra tu curso digital tú puedes estar con tus amigos con tu familia puedes estar viajando puedes estar en cualquier lugar y de repente alguien llega a tu página internet compra con forma digital con tarjeta de crédito que es una transacción de valor totalmente digital compra tu curso digital y la transacción de valor sucede automáticamente tú recibes un pago y la gente recibe información de altísimo valor no solamente estás cambiando vidas no solamente estás impactando positivamente la vida de la gente sino que también tienes una gran calidad de vida entonces los dos valores principales de todos los integrantes de Tribu Digital lo que nos une son dos cosas uno nos importa tener muy buena calidad de vida y dos queremos impactar positivamente a la gente de absolutamente nada sirve que tú tengas muy buena calidad de vida que te vaya muy bien en tu negocio que te la pases viajando por el mundo si no estás dando valor real y no te vas a dormir en las noches sabiendo que tus productos digitales están ayudando a la gente entonces a través de este modelo que llevo casi quince años no solamente implementando yo sino ayudando muchísimos coaches y emprendedores que lo hagan a través de este modelo puedes impactar positivamente a la gente con el tema que más te apasiona que es tu zona de influencia y al mismo tiempo estás teniendo una calidad de vida muy alta ¿por qué? porque la transacción de valor es totalmente digital automatizada y puedes estar haciendo otras cosas en lo que estás haciendo eso ahora si eres nuevo en Tribu Digital y no te has registrado al webinar hay un webinar de casi dos horas en el cual explico exactamente en qué consiste cómo hacerlo y cómo seguir los tres pasos te recomiendo que lo hagas para registrarte al webinar simplemente vea www.tribudigital.com diagonal webinar webinar es W-E-B grande I-N-A-R repito si eres nuevo o nueva en Tribu Digital y nunca me habéis escuchado y quieres aprender los tres pasos para vender tu conocimiento del tema que más te apasiona a través del internet simple y sencillamente vea tribudigital.com diagonal webinar para registrarte en el webinar totalmente gratis y bueno entonces como te decía llevo casi 15 años dedicándome a esto más de casi 10 millones de personas visitan mis páginas cada año no te lo digo por presumir te lo digo para que sepas que estás en buenas manos créeme que domino el arte de vender en internet sobre todo cursos digitales entonces todo esto no te lo digo por presumir te lo digo para que tengas la tranquilidad de que a partir del día de hoy ya no estás solo ya no estás sola tienes un mentor que te va a ayudar cuyo objetivo y cuya misión en la vida es llevarte de la mano esa es mi pasión ese es mi objetivo entonces bueno esto es para la gente que no me conoce que no conocía tribu digital te doy la bienvenida a tu tribu y a partir de ahora no estás solo y no estás sola ahora la hora de oro como sabes voy a compartir contigo cuáles son mis tres objetivos de la semana sin embargo antes de eso quiero darte algunos conceptos importantes el primero de ellos es el cubo del tiempo platícame si tú ya conocías escríbeme debajo de esa transmisión si ya conocías lo que yo llamo el cubo del tiempo o no he platicado gracias Jorge Abel por poner el enlace para el webinar que es tribu digital.com diagonal webinar para la gente que no lo haya visto todavía te pido que escribas debajo de la transmisión si ya conocías o no a lo que yo llamo el cubo del tiempo este cubo del tiempo Johnny me dices que no este cubo del tiempo ha transformado totalmente mi vida personal y mi negocio Marisela Kent me dices que no que no conoces el cubo del tiempo repito si no conoces si ya lo conoces o no lo conoces platícame si o no simple y sencillamente escribe debajo de la transmisión si ya conoces o no lo que en tribu digital llamamos el cubo del tiempo Vlad Medina me dices que no Guido Estrada dices que no me da mucho gusto que mucha gente no lo conozca porque este cubo sencillo y simple va a cambiar tu negocio así como cambió el mío Just Emerson dices que no Jorge dice si Alex ya lo conocía el cubo del tiempo buenísimo Jorge excelente sé que tú has estado en contacto conmigo hace mucho tiempo y me da muchísimo gusto y bueno Gildardo González no lo conocía y se me hace muy práctico para mejorar la disciplina te voy a platicar un poco más de qué se trata Alan no lo conozco qué es te voy a explicar no te preocupes primera vez que lo veo me dice Just Emerson Waldo excelente la mayor parte de la gente en esa transmisión no conoce el cubo del tiempo y eso me da muchísimo gusto porque te voy a enseñar cómo lo utilicé hace como unos 10 años que llevo utilizándolo al principio en hora en forma de cubo era un reloj de cocina literalmente un reloj de los que se pegan en el horno o en la cocina y ahora uso lo que le llamo el cubo del tiempo este cubo del tiempo me costó unos 10 o 15 dólares no más y es la mejor inversión que yo he hecho en mi negocio más que esta computadora más que lo que quieras ver en esta oficina por mucho la mejor inversión que yo he hecho en mi negocio es este cubo del tiempo que me costó unos 10 o 15 dólares gracias a este cubo y veo que siguen escribiendo que no lo conocen Gaby Peña me dices yo no lo conozco me da mucho gusto Hassan Núñez no lo conozco este cubo simple y sencillamente es un timer que es un timer es un tiempo es un reloj que lo prendes aquí ya que lo prendes simplemente lo volteas tienes opciones 15 minutos 30 minutos 60 minutos 5 minutos es decir entonces lo volteas lo pones por ejemplo en 60 minutos lo volteas así empieza a contar 60 minutos y obviamente te avisa los 60 minutos obviamente no tiene nada fuera de lo común sin embargo te voy a explicar por qué es poderoso está comprobado que después de más o menos entre 60 y 90 minutos diferente para cada persona tu energía empieza a bajar y mucha gente no se da cuenta de eso entonces la mayor parte de las personas llegan a la oficina nosotros en Tivo Digital le llamamos Dojo no le llamamos oficina llegan a su espacio en el cual van a construir su negocio y empiezan a trabajar sin detenerse desde las 9 de la mañana hasta las 5, 6 o 7 de la noche y no paran no paran no paran no paran y lo peor de todo es que la mayor parte de las personas me dice César en donde lo consigo ahorita te voy a decir no te preocupes y de hecho yo no gano absolutamente nada con esto no te preocupes simplemente lo recomiendo porque a mí me ha servido y la gente lo que hace es lo peor de todo es que la mayor parte de las personas llegan trabajan unas 10 horas sin descanso y lo malo es que están en lo que uno de mis mentores llama la zona gris ¿qué es la zona gris? la zona gris es simplemente la zona en la que no estás trabajando y tampoco estás descansando es decir estás en la computadora y posiblemente estás revisando tu correo electrónico está abierta Facebook y alguna red social estás medio trabajando en un documento que estás haciendo estás como en 3 o 4 cosas a la vez y no estás ni descansando plenamente ni trabajando plenamente dime honestamente si caes en ese error platícame quiero que honestamente me escribas si sí o si no te pasa que a veces de repente estás en teoría trabajando entre comillas y en lo que menos te das cuenta de repente acabas revisando tu correo electrónico y luego estás contestando mensajes en una red social y de repente empiezas a funcionar de forma totalmente reactiva pasan 6 horas y no construiste absolutamente nada entonces bueno Juan Manuel me dices sí Juan Manuel sí te sucede te agradezco tu honestidad repito escríbeme si te sucede o no te sucede lo que acabo de decir Jorge Abel dice la zona gris es la zona donde no estás trabajando ni descansando plenamente totalmente eso es justamente Pedro Antonio Alex yo uso alarma punto org excelente muy bueno que ya lo estás usando te voy a explicar por qué es mejor esto pero bueno Yolanda Domínguez así es y se pierde el tiempo y no se avanza totalmente Georgina me dices sí qué horror totalmente créeme que no no estás sola Georgina es algo muy común como decía uno de mis mentores vivimos en la era de las comunicaciones pero también vivimos en la hora de las en la era de las interrupciones nunca había sido tan fácil comunicarnos con las demás personas sin embargo nunca había sido tan difícil enfocarnos a construir a trabajar en algo de valor entonces ¿por qué es importante este símbolo? es un símbolo obviamente mi teléfono del cual estoy transmitiendo el día de hoy este teléfono al igual que el tuyo seguramente tiene también un timer es decir en tu teléfono o en tu computadora como acaba de escribir alguien que en tu computadora también lo puedes hacer te vas a una página de internet y ahí puedes hacer un cronómetro y puedes tener el tiempo sin embargo si no lo tienes visible si no lo sacas del mundo digital si no lo sacas de los unos y ceros y lo llevas al mundo real esto está en el mundo real yo lo puedo tocar lo puedo ver todos los días llego a mi dojo no es mi oficina como llamamos en tribu digital es mi dojo llego a mi dojo lo veo aquí lo veo aquí lo toco aquí está está en el mundo real y me recuerda cada vez que lo veo antes de empezar a trabajar que tengo que dividir mi tiempo en dos en dos actividades dos tipos de actividades uno de mis mentores decía que en cualquier momento en tu vida tienes que estar haciendo solamente dos actividades solamente imagínate lo radical de su postura en cualquier momento en su vida en tu vida solamente puede deberías de estar enfocándote en dos actividades primera actividad tu actividad de productividad en donde tienes la mayor fortaleza de todo tu negocio de todo lo que tú haces cuál es tu mayor fortaleza puede ser meditación puede ser escribir acerca de emprendedores puede ser cuál es tu actividad de mayor apalancamiento en donde estás produciendo y dándole valor al mundo esa es la primera actividad y la segunda es descansar descansar recargar la energía al 100% ¿qué es descansar? es salir a caminar es hablar con un amigo y reírte es leer algo que no tenga absolutamente nada que ver con tu negocio es darte un baño de agua fría si es que te gusta el agua fría a mí me gusta muchísimo el agua helada porque te despierta y no puede ser que salgas deprimido del agua fría es físicamente imposible ¿qué es descansar? es simple y sencillamente quitarte en cuerpo y en mente también de estar construyendo y pensando obsesivamente en tu negocio a los emprendedores nos cuesta muchísimo trabajo pero si no lo haces como te he dicho muchísimas veces la mayoría de tus mejores ideas salen y llegan cuando estás descansando entonces ¿por qué lo importante de esto? porque divide tu tiempo y divide tu día en segmentos de entre 50 y 60 minutos para mí son 60 minutos en los que 60 minutos sin interrupciones no tomo llamadas telefónicas apago el teléfono no reviso correo electrónico me pongo mis audífonos y sé conscientemente y proactivamente en qué actividad estoy trabajando repito 60 minutos sin interrupción sé activamente en qué actividad estoy trabajando terminan mis 60 minutos y en ese momento tomo otros 15 minutos me salgo a caminar me salgo a descansar hablo con alguien pero tengo un balance exacto quiero que me digas qué opinas de este concepto escribe debajo de esta transmisión y si te ayuda o no te ayuda alguien me preguntaba en dónde lo conseguí quiero que sepas que no es muy complicado lo conseguí en Amazon si vas a amazon.com simple y sencillamente escribe la palabra cube timer cube de cubo c-u-b-e cube timer t-i-m-e-r cube timer y vas a encontrar muchísimos de esos diferentes colores diferentes tamaños y no es difícil conseguirlo y bueno me dice Leticia Romero super Moisés Martínez dices genial excelente me da mucho gusto que te sirva este concepto Nicolás dices cubo de papel y timer funciona no sé a qué te refieres con cubo de papel pero bueno cube timer Doris Guerra gracias por escribirlo y así es cube timer me costó 10 o 15 dólares ha transformado mi negocio María Guadalupe dices es revolucionario totalmente de acuerdo y gracias y bueno Marisela Kent me dices buenísimo porque yo me pongo a estudiar y hago muchas cosas por eso no llego a nada está buenísimo dices Castanúñez el concepto de cube timer saludos para Víctor Romero está escuchando gracias Alex dices Alfredo Ruiz entonces sé que es algo muy sencillo pero créeme que va a transformar tu negocio créeme 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 lo que te estoy diciendo utilízalo 60 minutos de enfocarte en tu actividad de mayor apalancamiento que es apalancamiento que con poco esfuerzo mueves mucho una palanca lo que hace es que con inteligencia con poco esfuerzo mueves mucho ¿cuáles actividades son las de mayor apalancamiento en tu negocio? ya que las identificas 60 minutos segmentos de 60 minutos totalmente enfocado sin interrupciones sin llamadas sin estar en redes sociales sin absolutamente nada y ya que suene la alarma pones otros 15 minutos y descansa descansa al 100% te sales a caminar la gente ya no sale a caminar respiras aire fresco hablas con un amigo y descansas créeme que hazlo así y tu día se te va a pasar de una forma más tranquila vas a llegar más descansado a tu casa porque estuviste en intermitente estuviste enfocado enfocada y descansando enfocado enfocada y descansando enfocado enfocada y descansando y lo mejor de esto es que no estás trabajando en cualquier cosa estás trabajando en tus actividades de mayor apalancamiento entonces no gano absolutamente nada cuando lo compres no soy afiliado no me dan comisión absolutamente nada te lo digo porque me ha funcionado a mí y estoy seguro que va a cambiar y a transformar totalmente tu negocio y aparte me da mucho gusto porque de hecho muchísimos de los alumnos de mi curso de Tribu Digital ya tienen su cubo ya lo utilizan y no sabes qué gusto me da eso pero bueno era mi primer consejo del día de hoy antes de compartir contigo mis tres objetivos de la semana segundo consejo del día de hoy es el siguiente mucha gente me dice que está muy angustiada y que empieza la semana con muchísimo estrés con mucha ansiedad porque tiene muchísimas actividades que hacer y yo te voy a dar una recomendación para que Israel Alcaz me dice estás en vivo Alex y bueno te acabo de decir tu nombre entonces sí sí estoy en vivo si estás viendo esto el domingo en la noche sí sí estoy en vivo es domingo en la noche domingo 4 de febrero y bueno siguiente consejo repito mucha gente dice que está con mucha ansiedad que hay muchísimas actividades me imagino que tú llegas a tu dojo yo no le llamo oficina le llamo dojo y de repente empiezas a hacer una lista en tu libreta de vida en lo que tienes que todas las actividades que tienes que hacer toda la gente lo que hace es llegar el día que va a trabajar empiezas a hacer unas actividades unas 25 o 30 actividades y se empieza a angustiar de que no le alcanza el tiempo para hacer tanta actividad sé honesto conmigo ¿te sucede eso? cuando vas a trabajar tienes ansiedad y tienes angustia de que tienes muchísimas actividades no solamente de negocio sino también de trabajo en tu negocio o en tu proyecto y tienes tantas actividades que te causan ansiedad sé honesto conmigo honesta y escribe debajo de la transmisión si te genera ansiedad tener tantas cosas que hacer y no sabes cómo organizarlas Pablo Antonio me dices día de mi cumpleaños Pablo excelente te mando un fuerte abrazo repito bueno Yolanda Domínguez dice sí sí me da ansiedad gracias por tu honestidad Yolanda repito dime platícame si te da ansiedad llegar a tu oficina o a tu dojo como la llamamos aquí y sientes ansiedad de que tienes muchísimas cosas que hacer Alfredo Ruiz me dice sí muy cierto gracias por la honestidad y bueno él sí siempre dices Eric de Jesús entonces bueno de tres personas que han contestado las tres sienten ansiedad gracias por la honestidad es algo muy normal sí demasiado la verdad Hassan Núñez te va a dar una técnica que te va a eliminar en su mayoría la ansiedad de todo lo que tienes que hacer en tu negocio la técnica es muy sencilla salte en vez de estar todas las personas están enfocadas en el árbol es decir a corto plazo viendo las 17 mil actividades que tienen que hacer esa semana y están viendo así están viendo a un centímetro de distancia las actividades de su negocio yo te pido que te alejes aléjate muy 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 en una altura muy alta a unos 30 mil o 40 mil pies de altura y ve hacia abajo tu negocio desde arriba es decir no veas el árbol ve todo el bosque y yo te pido que veas tu proyecto en tu negocio como yo te he dicho yo no te invito a que hagas un negocio te invito a que hagas un movimiento con tu tema ese movimiento que estás construyendo ese negocio que estás construyendo velo a 25 años no lo veas a un año no lo veas a 6 meses no lo veas a 5 años velo a 25 años tribu digital para mí es un ejemplo muy concreto tribu digital para mí es mi proyecto de vida no lo veo a 2 años no lo veo a 5 años lo veo a 25 años mínimo entonces si tú ves lo que quieres alcanzar con tu negocio o con tu movimiento que estás creando no esta semana sino a 25 años por ejemplo en tribu digital como sabes nuestra misión es transformar la vida de 10 millones de personas con cursos digitales en internet esa es la misión de tribu digital eso obviamente me da una altura de decir de aquí a 25 años que vamos a hacer cursos seminarios vamos a ayudar a muchísima gente en el mercado hispano vamos a dar herramientas plataformas todo lo que las personas necesiten para vender cursos de información en internet ese es el objetivo esa es la visión de aquí a 25 años ahora si yo tengo el contexto de 25 años en mi negocio en ese momento si en esta semana en vez de hacer 40 mil actividades simplemente hago 3 solamente 3 pero importantes en ese momento te quitas la ansiedad porque estás viendo tu negocio de aquí a 25 o 30 años el impacto que quieres tener como lo quieres crecer no a 2 años en 25 años regresas a esta semana y si cada semana créeme en vez de hacer 30 mil actividades haces 3 importantes 3 solamente 3 importantes en ese momento se te quita la ansiedad y esas 3 una puede ser por ejemplo contratar a un empleado es una actividad de la semana la otra puede ser por ejemplo crear un módulo de un curso que estás haciendo puede ser la segunda actividad y la tercera puede ser corregir un error fundamental en tu página de internet son 3 actividades concretas que vas a terminar en la semana en vez de tener una lista interminable de actividades tienes 3 porque sabes que no tienes la ansiedad de terminar rápido porque es de aquí a 25 años tranquilo tranquila ten visión ¿qué es lo que está haciendo Jeff Bezos en Amazon y por qué llegó a ser la persona más rica del mundo de hecho creo que en la historia porque es una persona que desde el principio desde que empezó empezó Amazon todos los inversionistas estaban desesperados viendo a ver cuándo iban a ganar dinero y exigiéndole que le dieran dinero y retorno de la inversión y él siempre decía esto es a largo plazo esto es a largo plazo Apple la empresa Apple gana más utilidades en un trimestre que lo que Amazon ha ganado de utilidades desde que empezó la compañía en toda la historia de Amazon ¿por qué? porque Jeff Bezos invierte invierte reinvierte 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 porque su proyecto es a muy largo plazo y por eso está ganando justamente por eso está ganando entonces en tu negocio si quieres ganar tienes que pensar a 25 años a 20 años a 30 años muy a largo plazo y las 3 actividades de la semana las vas a hacer sin ningún tipo de ansiedad ahora la otra pregunta es ¿cuáles deben ser esas 3 actividades? yo te recomiendo la pregunta que te debes hacer para decidir cuáles son tus 3 actividades de la semana es la siguiente ¿qué actividad debo de hacer? ¿debo de realizar? que cuando yo la realice toda la otra lista de 45 actividades que yo tenía que hacer ya no son necesarias repito ¿cuál actividad cuando la realices todas las demás que tú tenías en tu lista 50 o 60 micro actividades ya no son necesarias son irrelevantes un ejemplo imagínate que en tu lista como decíamos la mayor parte de las personas llega a su dojo al dojo que llamamos aquí oficina lo llama mucha gente aquí la llamamos dojo y lo que hace la gente es una lista interminable de cosas y por ejemplo imagínate que es esas actividades son por ejemplo diseñar mi página web perfeccionar el color de la página web que estoy haciendo ver cómo funciona WordPress porque no tengo idea cómo funciona WordPress ver cómo hacer cómo integrar un plugin de WordPress y un team nuevo que me acaban de recomendar es decir ahí llevamos 4 actividades muy relacionadas las siguientes por ejemplo ver cómo integrar mi shopping cart es decir la plataforma que recibe las compras con WordPress y con esa plataforma que estoy construyendo llevo 5 actividades ahora imagínate que tu única actividad de la semana en vez de ser las 5 que acabo de nombrar y podrían ser más fuera meterte a una página como Upwork por ejemplo Upwork.com Upwork.com Up de papá W O R K punto com en esta página por ejemplo puedes subcontratar puedes encontrar a personas en la India en Malasia en muchísimos países de habla hispana en diferentes lugares del mundo que te hagan absolutamente todo lo que te acabo de decir diseñar tu página de internet instalar WordPress integrar WordPress con tu carrito de compras con tu shopping cart todo esto hay alguien que ya tiene el conocimiento para hacerlo y que con muy poco dinero lo puedes subcontratar esa actividad elimina las otras entonces hubieras tenido una lista de 10 o 15 actividades y tu todo el día hubieras estado intentando ver como funciona WordPress y como integrarlo y como hacer todo ese tipo de cosas y con una sola actividad elimina y destruye a las otras ese tipo de actividad tienes que identificar en tu negocio y la pregunta es repito ¿cuáles son las actividades o cuál es la actividad que al realizarla que al terminarla gracias Sonia por escribir la plataforma Upwork muchas gracias ¿cuáles son las actividades que cuando las termines de realizar todas las demás que tengas en tu lista ya no son necesarias y a ese nivel tienes que pensar créeme que si lo haces y lo combinas con tu cubo de la semana y en esos segmentos imagínate estás en en vez de estar ahí luchando y peleándote con WordPress tal vez lo técnico no es tu fuerte no es mi fuerte lo técnico en vez de estar haciendo eso ¿qué pasaría si en tu segmento del tiempo utilizando tu cubo del tiempo estás en esta página que te acabo de recomendar en Upwork buscando a una persona y revisas cuántos reviews tiene qué comentarios tiene en su página qué tan bueno es lo entrevistas y puede ser que te que ocupes cinco segmentos o cuatro segmentos en esa actividad pero ya que la terminas y ya que tienes a una persona de confianza en Malasia o en la India o en algún otro lugar en Tailandia o en Rusia donde la tengas en ese momento ya no te preocupas eliminaste lo técnico te quitas la preocupación lo delegas en alguien más puedes respirar tranquilamente y en tu proyecto de aquí a 25 años ya tienes a un integrante en tu equipo que te va a ayudar a mover tu compañía hacia adelante entonces no solamente se trata de llenar tu agenda de saturar tu agenda con 17 mil actividades ese es el error que la mayor parte de los emprendedores cometen y por lo mismo no avanzan se trata de llenarla con tres actividades importantes entonces bueno era mi siguiente consejo voy a me dices Mac Martin cuál es el idioma de comunicación en Upwork creo que hay español métete a Upwork soy casi seguro que hay español porque hay muchísima muchísima gente que trabaja en Upwork en países como Colombia como México como Argentina en diferentes lugares entonces estoy casi seguro que lo puedes cambiar en alguna parte de la página para que esté en español bueno Israel Alcaz a veces somos los los hace lo todo y queremos editar grabar vender programar y avanzar juntar muy cierto Alex excelente voy a platicar de hecho un concepto muy interesante voy a caminar aquí con el tripié que de hecho si te has dado cuenta y ya me sigues de hace tiempo estoy utilizando por primera vez un tripié lo puedes ver aquí en el reflejo este tripié que ves aquí lo había intentado utilizar una vez no me había acomodado el día de hoy parece que sí me estaba acomodando entonces bueno creo que es una buena forma de hablo mucho con las manos entonces me ayuda mucho eso voy a platicarte un concepto que es que te va a ayudar a clarificar esto estas son todas las actividades de tu negocio ese es tu negocio y son todas las actividades que tienes que hacer en tu negocio hay muchísimas actividades contabilidad administración revisar archivos mercadotecnia ventas hacer campañas de publicidad hacer una página de internet comprar un dominio integrar wordpress con tu carrito de compras como decíamos diseñar la página de internet cobrar facturas instalar un todo es decir todos los negocios tienen muchísimas 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 actividades el error que la mayor parte de los emprendedores comete es que somos entre comillas perfeccionistas y eso no es otra cosa más que querer controlar absolutamente todo obviamente te cuesta trabajo delegar porque quieres controlar todo ¿por qué lo quieres controlar? porque tu negocio es tu bebé lo entiendo mi negocio es mi bebé es decir yo lo cree y obviamente cuesta trabajo delegar a tu bebé así como cuesta trabajo cuando tienes un bebé de verdad dejarlo con la niñera o con la nani o con la persona que lo va a cuidar es exactamente lo mismo delegar es muy difícil cuesta trabajo psicológico sin embargo es la única forma de crecer yo te pregunto dentro de todas las actividades que están en tu negocio que son muchísimas ¿cuáles son en las que tú tienes mayor fortaleza? ¿cuáles son? te voy a decir en mi caso cuáles no son antes de que comparta las que sí son ¿cuáles no son? para mí por ejemplo no es administrar no es la cuestión de ordenar organizar archivos toda esa cuestión no es mi fuerte es decir soy estructurado ordenado pero no es mi fuerte no es la cuestión de estados financieros contabilidad eso no es mi zona de como yo lo voy a llamar en este momento te voy a decir el nombre más adelante pero no es esa una de mis actividades que entran en mi caso es muy claramente te lo digo uno mercadotecnia toda la estrategia de mercadotecnia reunirme con mi equipo de mercadotecnia a planear cuál es la mejor estrategia de ventas de posicionamiento de difusión de un mensaje cómo estructurar correctamente una carta de ventas un mensaje de ventas un nombre de un producto por ejemplo soy muy bueno en los nombres de productos esa es una de mis habilidades la segunda es crear contenido como en este caso estoy creando mucho contenido para ti de valor considero que es una de mis fortalezas dije debilidades hace un tiempo es fortaleza y bueno esas son mis mis actividades ahora cómo le llamo yo a esto le llamo zona productiva cuál es tu zona productiva son las actividades en las que produces mejores resultados repito tu zona productiva son todas las habilidades en las que tú produces mayores resultados que los demás en mi caso como te decía mercadotecnia ventas contenido como en este caso de valor ideas es decir yo si me siento a pensar solamente si me siento a pensar estoy produciendo efectivamente para mi negocio porque soy una persona que tiene ideas entonces y cada idea he generado muchas ideas que han generado muchísimo muchísimo dinero en mi negocio entonces evidentemente que para mí pensar es importante no todas las personas son fuertes para tener ideas si tú eres una de ellas dedica tiempo a pensar que a mucha mucha gente se le olvida que es una actividad muy productiva pensar y lo más importante pensar para mí no sucede aquí no sucede en mi dojo sucede afuera sucede de viaje sucede caminando sucede haciendo ejercicio pero dedico muchísimo tiempo a pensar entonces regresando a este diagrama ¿cuáles son tus actividades en lo que yo llamo tu zona productiva? ¿en dónde está tu fortaleza? ¿no quieras abarcar absolutamente todo? ¿en dónde produces mejores y mayores resultados? y las demás contrata gente que se encargue de ellas el principal error que muchos emprendedores cometen es que contratan personas similares a ellos porque les caen bien obviamente nos va a caer bien la gente que es muy parecida a nosotros porque nos estamos reflejando proyectando y los vemos como nosotros y el error que cometen los emprendedores es que contratan gente clones de ellos ¿y qué es lo que sucede? cuando contratas gente igual a ti que tienes una compañía muy débil en toda esta parte y muy fuerte en esta parte pero ¿para qué quieres tanta gente en tu zona productiva? mejor contrata gente opuesta diametralmente opuesta a ti para que se encargue de todas las actividades en las que tú eres débil y eso es el secreto de la contratación al principio en un negocio contrata tus debilidades todas las personas que todas las actividades que yo por ejemplo consideraría que no hay nadie que las haga créeme que existen gente que le gusta muchísimo hacerlas yo no me imaginaba al principio de mi negocio que hubiera personas que les gustara por ejemplo solamente organizar tablas hacer lo que le llaman en inglés checklists sistemas procesos yo soy antiprocesos antisistemas yo soy más creativo de alguna forma del mundo de las ideas y hay gente que disfruta que disfruta hacer listas que disfruta hacer sistemas y que disfruta hacer procesos entonces lo que te quiero transmitir es identifica número uno cuáles son las actividades en las que generas mejores resultados lo que yo llamo tu zona productiva y todas las demás delegalas subcontrátalas si no tienes presupuesto en este momento para contratar tiempo completo a una persona delegalas en plataformas como las que te acabo de decir en donde puedes pagar por hora puedes pagar por proyecto pero elimina imagínate tú que solamente te dedicaras a las actividades de mayor apalancamiento de mayor fortaleza en tu negocio nada más que alguien más revisara tu correo electrónico que alguien más contestara mensajes que alguien más te tomara las llamadas que alguien más hiciera contabilidad que alguien más hiciera todas las todas las actividades que no son de tu mayor apalancamiento imagínate cómo funcionó cómo se movería toda la maquinaria de tu negocio porque no solamente tú estás trabajando en tu zona productiva sino cada una de las personas de tu negocio están trabajando en su zona productiva entonces tienes un negocio productivo espero que este concepto lo entiendas y no solamente lo entiendas entiendas la magnitud y la importancia que tiene para construir tu negocio platícame tus comentarios me gusta muchísimo leer qué opinas platícame qué opinas acerca de este concepto si te sirve y qué opinas dices extraordinario rosaelena flores te lo agradezco muchísimas gracias por tu comentario rosaelena y bueno platícame qué opinas de este concepto al que yo llamo tu zona productiva y me da muchísimo gusto como siempre ayudarte créeme qué es lo que ha hecho crecer mi negocio alfredo ruiz dices gracias alex por compartir eso muchísimo luego con mucho gusto y bueno ahora sí con esto llegamos a los tres objetivos de la semana te voy a platicar me dices leticia romero gracias por compartir esta valiosa información lo hago con muchísimo gusto leti romero norberto jorge garcía quien pudiera nada más escribiste eso quien pudiera excelentísimo mi querido mentor me dices bremari núñez y gracias por ese comentario te mando muchísimos saludos bremari primera vez que te veo y desde que abrí tu video muy interesante todo laura hernández domínguez bienvenida a la tribu digital laura espero que estés aquí cada domingo con nosotros a las 9.30 de la noche hora de la ciudad de méxico y bueno ahora voy a compartir contigo noralba lópez excelente la aplicación de tu concepto aporta a mi desarrollo saludos desde tampico excelente voy a compartir contigo cuáles son mis tres objetivos de la semana y te pido que hagas lo mismo escribe debajo del video debajo de la transmisión cuáles son tus tres actividades importantes que vas a completar esta semana cuáles son tus tres objetivos de la semana eso es el objetivo de la hora de oro que compartamos yo mis tres objetivos contigo y tú que compartas cuáles son tus tres objetivos también conmigo escribe cuáles son debajo de esa transmisión cuáles son tus tres objetivos de esta semana mañana es lunes tienes cinco días para avanzar en tu negocio cuáles son las tres actividades más importante más importantes de esta semana para ti que vas a completar que vas a terminar para mí la número uno es terminar la clase número siete la semana pasada también fue esa actividad sin embargo la semana pasada desarrollé el contenido de la clase siete y esta semana que empieza la voy a impartir el miércoles tengo clase con algunos de mis alumnos de la clase siete de mi curso tu tribu digital paso a paso entonces el objetivo número uno para mí es terminar al 100% de impartir esa clase el segundo objetivo es mejorar mis números mis lo que le llamo KPIs en inglés que son los números de medición de mi negocio y vamos a comprar esta semana una pantalla una televisión que de hecho la vamos a poner lo más seguro es que la pongamos en esta parte a ver si te gusta lástima que tenemos una frase que voy a tener que quitar o la voy a mover que es de Da Vinci una frase de Da Vinci que dice que la simplicidad es la sofisticación más avanzada pero ahí justamente donde está la frase de Da Vinci tal vez la quitemos vamos a poner una pantalla una televisión la mayor parte de las personas usan la televisión para perder el tiempo y nosotros aquí en mi empresa la vamos a usar para una sola actividad que es medir los números más importantes de nuestro negocio ¿por qué lo vamos a hacer en una televisión? porque al verlo todos los días todos los días todos los días en donde vamos es decir definimos cuál es el número más importante los números más importantes y dos los hacemos visibles todos los días yo puedo ver cómo vamos si alcanzamos o no el objetivo y si no estamos alcanzando el objetivo en ventas algo tenemos que hacer promociones descuentos o de alguna forma lanzamientos contactar afiliados algo tenemos que hacer pero si no lo haces visible se te pasa no está a nivel consciente y eso es una actividad importante evidentemente para mi negocio esta semana lo hago esta semana lo termino y me va a ayudar durante los siguientes muchísimos años a seguir creciendo mi negocio entonces date cuenta cómo es una actividad importante y veo que cada vez más gente está escribiendo sus tres actividades te pido que lo hagas y de hecho te pido que las numeres número uno y luego la mandas número dos la mandas número tres la mandas mandalas como tres actividades separadas Darío dices hola revisar Upwork para diseñar la página me da muchísimo gusto que va a ser una de tus actividades Nivaldo Becerra dices uno ventas dos nuevas ideas Nivaldo gracias te voy a dar un comentario ventas no es una actividad es muy muy general tiene que ser específica cuál es la el proyecto actividad específico que vas a terminar esta semana yo te dije como ejemplo número uno terminar la clase número siete de mi curso es muy específico tiene principio y tiene fin es la primera actividad número dos comprar una televisión colgarla en la oficina y mejorar los números de medición de la compañía y ponerlos ahí es una actividad específica Ruth me dices comprar el Cube Timer excelente me da muchísimo gusto Jorge dices aprender a usar una nueva plataforma para crear mis embudos de mercadeo excelente me imagino que debe ser ClickFunnels o si no platícame cuál es me da muchísimo gusto que me platiques número dos crear un embudo de mercadeo con la nueva plataforma número tres desarrollar cinco videotutoriales en mi programa de entrenamiento digital excelente muy específicas y te felicito entonces tienen que ser actividades específicas la tercera mía y aquí la tengo es tenemos una página de internet que de hecho te quiero enseñar no te voy a enseñar esto por presumir te lo enseño para que sepas un poco cuánto tráfico tiene una de mis páginas y sepas que estás en buenas manos esta página que tenemos aquí seguramente conoces Google Analytics que es en donde puedes medir todo el tráfico de las páginas te voy a enseñar mi cuenta de Google Analytics de este año puedes ver aquí la fecha la fecha a ver si la puedes ver porque aparte está al revés pero bueno la fecha aquí puedes ver que es de enero 2017 a febrero 4 que es el día de hoy 2018 es decir en un año un mes y te voy a decir cuántos visitantes hemos tenido en esta página esa es solamente una de mis páginas en internet y bueno aquí puedes ver que son 5.881.000 visitantes únicos visitas únicas en esta página en un año 5.881.000 visitas únicas en mi página repito créeme que no lo digo por presumir lo digo para que sepas que a partir de ahora tienes un mentor que sabe de lo que está hablando en esta página y es mi tercera actividad por eso te la muestro no hemos mejorado el sistema de rotación de banners es decir esta página recibe muchísimos visitantes como puedes ver sin embargo no tenemos tan optimizado una rotación de los banners es decir cuando llegue la gente a ver el contenido los artículos todo lo que publicamos gratis que haya banners rotándose automáticamente y que decidamos cuál banner está funcionando mejor obviamente cada uno de esos banners cuando dan clic van a un embudo de ventas y vendemos cursos digitales en internet Alfredo Ruiz me dice sorprendente Alex te agradezco y repito no lo digo por presumir lo digo para que sepas que estás en buenas manos entonces mi tercera actividad importante de esta semana es reunirme con mi equipo con dos personas de mi equipo uno que está en contenido y el otro que está en mercadotecnia en ventas reunirnos para crear un sistema de rotación de banners en el cual una persona no voy a ser yo se va a encargar cada semana de ver cuáles banners funcionaron mejor cambiar los que no funcionaron optimizar constantemente estos banners porque muchísima gente nos ha pedido comprar tráfico de esta página es una de mis páginas y no lo vendemos porque nunca me gusta demeritar la marca vendiendo mi tráfico sin embargo no estamos monetizando ese tráfico al máximo nosotros con nuestros propios productos tenemos más de 400 cursos digitales y no estamos teniendo un sistema de rotación de banners adecuado para monetizarlo entonces mi tercera actividad te platico las mías para que aprendas cómo identificar actividades de importancia este es importante porque obviamente ya que defino un sistema de rotación de banners ya que delego esta actividad ya que tengo una persona en mi equipo rotando los banners semana tras semana tras semana tras semana tras semana yo hago el sistema una sola vez y evidentemente genera ventas de aquí a los siguientes 10, 15, 20, 30 años entonces es una actividad importante resumo mis tres actividades específicas terminar la clase 7 de mi curso Tutivo Digital paso a paso la segunda es mejorar los números de medición de mi compañía y comprar la televisión para colgarla en la oficina en el dojo y número 3 establecer el sistema de rotación de banners mejorarlo y establecerlo y delegarlo para que podamos generar mayor ingreso en esta que es una de mis páginas en internet entonces esas son mis tres actividades si no lo has hecho te pido que compartas con nosotros en Tribu Digital cuáles son tus tres actividades de la semana y le estás diciendo no solamente a los demás en Tribu Digital sino a tu cerebro a la parte consciente de tu cerebro qué vas a hacer esta semana no seas reactivo o reactiva la mayor parte de las personas llegan el lunes en la mañana y empiezan a reaccionar ante todo tipo de estímulos abren su correo electrónico y el correo electrónico no es otra cosa más que una agenda de las necesidades de alguien más repito tu correo electrónico es una lista de las necesidades de otras personas y si tú trabajas como la mayor parte de las personas trabajan lo que haces es abres tu correo electrónico empiezas a ver lo que las demás personas necesitan para sus proyectos empiezas a reaccionar a contestar y de repente pasa un día pasa una semana pasan 10 años pasan 20 años y no construiste absolutamente nada toma control de tu tiempo toma control de tu tiempo haz un proyecto a 25 años extiende el camino y el extiende el periodo de tiempo en vez de un año velo a 25 o 30 años y luego regrésate y decide cuáles son las tres actividades solamente tres cuáles son las tres actividades importantes que vas a lograr terminar esta semana y bueno me dices cómo lo hago Claudia Fonseca no me no no me dices un poco cómo haces qué platícame un poco más cuál es tu pregunta si tienes alguna pregunta escríbela debajo de esa transmisión con muchísimo gusto soy aquí para ayudarte Claudia Fonseca dices soy Godínez y no tengo tiempo de emprender me imagino que te refieres a que estás en una oficina todo el tiempo no tienes tiempo de emprender a muchísima gente nos ha pasado no te preocupes esto te va a ayudar si tienes una hora un segmento en las noches un segmento pero de mayor apalancamiento que llegues un día a crear tu curso digital un día a decidir quién va a diseñar tu página de internet cada una de las actividades divide las importantes y haz segmentos de trabajo delega la parte técnica si no es tu fuerte y vas a avanzar y si no tienes todavía un negocio Claudia te recomiendo que veas el webinar te va a ayudar en tribudigital.com diagonal webinar y te va a dar bastantes ideas de cómo vender tu conocimiento a través del internet entonces bueno Jorge Aguilar dices ¿cómo le hago para iniciar un negocio digital? al igual que comentaba te recomiendo que te registres al webinar gratis tribudigital.com diagonal webinar Alfredo Ruiz me dices Alex vas a venir a México al curso de USANA ahora para el mes de febrero desafortunadamente no tengo desafortunadamente bastantes actividades aquí y otros cursos justamente en febrero entonces desafortunadamente no pero ojalá que en otra ocasión Alex Flores dice eres muy acertado en los consejos y muy digerible en tus explicaciones Alex Tocayo recibo tu comentario muchísimas gracias Ricardo dice saludos desde Oaxaca México Sergio ¿cuáles serían esas actividades? un ejemplo por favor acabo de dar tres ejemplos no sé a cuáles actividades te refieres acabo de explicar cuáles son mis tres actividades entonces platícame un poco más cuál es la pregunta Carmen hola Alex feliz y ansioso por la hora de oro Jorge dices vean el webinar gratis en tribudigital.com diagonal webinar Jorge muchísimas gracias por tu ayuda gracias por lo que estás haciendo para ayudar a Tribu Digital Jorge Zavala gracias Sensei es de lo mejor tu apoyo y conocimiento muchísimas gracias Jorge no sé si me estás diciendo Sensei por Tribu Digital tal o porque en realidad era Sensei si no sabes yo sí fui Sensei con unos 25 años hice artes marciales toda mi vida pero me imagino que te refieres al tema de Tribu Digital y de cualquier forma te lo agradezco Nicolás ¿por qué son tres propósitos o actividades? muy buena pregunta tienes que poner un límite tienes que poner un tope y te voy a explicar por qué lo impresionante de este modelo es de que te te obliga si tú dices solamente voy a hacer tres cosas en la semana te obliga a que esas tres cosas sean importantes y yo te voy a recomendar algo te voy a recomendar que cuando termines de hacer tus tres actividades si por ejemplo el día de mañana una de mis actividades es por ejemplo terminar el curso de la clase 7 por ejemplo si lo termino a las 3 de la tarde descanso date el día descansa date el día porque es mucho mejor que te premies por terminar actividades importantes y descanses y vayas construyendo tu negocio tres actividades a la vez semana tras semana tras semana tras semana tras semana es mejor eso que decir bueno puedo acomodar o ti puedo acomodar o ti puedo llenar 44 actividades cada semana y acabas quemado y acabas agotado o agotada por eso es que son tres por un límite para que cuando las termines esa semana puedas también descansar puedas relajarte puedas tomar por eso es lo importante de poner a 25 años tu proyecto entonces por eso es el límite es muy importante que pongas el tope el límite y si ya las terminaste descansa y relájate también y dices bueno Nicolás dices recompénsate totalmente de acuerdo un error de los emprendedores es de que no nos recompensamos todo el tiempo estamos pensando en el futuro y todo el tiempo estamos cuál es el siguiente nivel cuál es el siguiente nivel cuál es el siguiente nivel y estamos trabajando 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 y cuando te dedicas a decir ya acabé mis tres actividades de la semana ahora voy a celebrar voy a festejar voy a descansar voy a hacer algo que me gusta entonces mezcla trabajo con recompensa trabajo con recompensa trabajo con recompensa y lo que vas a estar haciendo es te vas a estar condicionando para el éxito Carlos Ernesto es la primera vez que te escucho dices de qué trata lo que enseñas Carlos bienvenido a Tribu Digital para que conozcas un poco más de lo que enseño es cómo vender tu conocimiento a través del internet a través de un curso digital te recomiendo que te registres al webinar gratis en tribudigital.com diagonal webinar es un webinar como de dos horas que créeme va a cambiar totalmente tu vida y tu negocio entonces bueno con esto terminamos no sin antes decirte el miércoles no te lo pierdas es nuestro siguiente ritual tenemos dos rituales cada semana todos los domingos 9.30 de la noche tenemos este ritual en el que estamos en este momento que tú y yo llamamos nuestra hora de oro es la hora de oro en la cual planeamos las tres actividades importantes de la semana y el segundo ritual es el libro de la semana que es el libro de la semana si tú eres de parte de Tribu Digital sabes lo que es si eres nuevo en la tribu te explicamos te explico lo que es el libro de la semana simple y sencillamente cada semana sin excepción leemos un libro parece difícil pero no lo es simplemente divides el libro en siete días si tiene 300 hojas lo divides entre siete le pones un doblez tienes siete dobleces y te comprometes a ser consistente suena difícil pero acabas leyendo media hora 40 minutos diarios no más y acabas leyendo 52 libros cada año y créeme el promedio de libros que la gente lee después de que termina la universidad es uno imagínate tú leyendo 52 al año y si esos 52 son de tu tema del tema de tu zona de influencia créeme que es cuestión de poco tiempo que seas de los mayores expertos en el mundo en ese tema entonces miércoles vamos a leer este libro la semana pasada leímos el libro de Start With Why de Simon Sinek y este libro es el que te pido que vayas comprando se llama The Slide Edge yo no gano absolutamente nada porque lo compres cómpralo en donde quieras en Amazon en Audible como sabes es la parte de audio de Amazon en donde tú quieras no me interesa ganar dinero de esto lo que quiero es ayudarte y si es que te recomiendo libros cada uno de los libros que te recomiendo créeme he leído cientos si no es que miles de libros y si te estoy recomendando algunos es porque sé que te conviene leerlos este libro lo vas a ver al revés porque desafortunadamente esta cámara en Facebook Live sale al revés pero es The Slide The Slide Edge The Slide Edge si alguien lo puede escribir te lo agradezco es The Slide Edge y el autor es Jeff Olson está al revés si alguien tiene habilidad de leer al revés te pido que escribas debajo de esa transmisión el nombre del libro y el autor The Slide Edge Jeff Olson es el autor es un librazo dices Ilene García excelente que ya lo le hice me da muchísimo gusto y bueno si alguien me ayuda a escribirlo debajo de esta transmisión The Slide Edge y el autor es Jeff Olson Sonia ya lo escribiste te agradezco si puedes escribir el nombre del autor me ayudarás muchísimo también este es el libro que voy a explicar gracias Anthony Namok este es el libro que voy a explicar el miércoles en lo que tú y yo llamamos el libro de la semana te pido que lo vayas comprando ya sea en Amazon en Audible en Kindle en donde tú leas tus libros este es justamente el libro que voy a explicar el miércoles y bueno Cristina Ballesteros gracias por escribirlo Israel Fero ya veo que mucha gente está escribiendo el título del libro muchísimas gracias por escribirlo y bueno está en español también me preguntas tú Juan Duque honestamente no sé yo te recomiendo que busques en Google si está en español o no te pido que lo busques si por alguna razón no está en español no te preocupes el miércoles te voy a explicar el libro el concepto más importante del libro si lo puedes leer te recomiendo que lo leas si por alguna razón no está en español y no lo puedes leer no te preocupes utilízame de traductor porque el miércoles te voy a ayudar a resumirte cuál es el concepto importante que me ayudó a mí no solamente en mi negocio sino en mi vida personal este es el libro y vamos a hablar el miércoles anótalo en tu agenda es muy importante miércoles y de hecho posiblemente la hora cambie después pero este miércoles va a ser anótalo escríbelo en tu agenda quiero que lo escribas miércoles a las 9 de la noche hora de la ciudad de México repito miércoles dices Diego a qué hora arrancas tu día a las 5.25 en punto de la mañana y algún otro día también te voy a platicar de paso a paso cómo es mi ritual de arranque tiene varios pasos lo que yo llamo mi ritual de arranque cómo arranco mi día y una transmisión la voy a hacer totalmente enfocada a mi ritual de arranque la respuesta es 5.25 AM empiezo mi día y bueno David Rocha dices a qué hora es el miércoles miércoles 9 de la noche hora de la ciudad de México y ese día justamente voy a estar si me veas con la voz un poco ronca es porque ese día termino mi clase 7 con mis alumnos de tu tribu digital paso a paso y dura como 3 horas la clase y después de esas 3 horas conecto contigo pero como sabes esto no solamente no me quita energía sino me carga de energía porque estoy en mi zona de influencia justamente por eso es importante que identifiques cuál es tu hora cuál es tu actividad de tu zona de influencia Rosalena Flores cuántas horas duermes me preguntas no menos de 7 es la respuesta no menos de 7 entre 7 y 8 nunca menos de 7 si duermo menos de 7 horas mi cerebro no funciona y la energía de mi cerebro es de mis recursos más importantes entonces nunca duermo menos de 7 horas entonces bueno este libro lo explico en el libro de la semana que es miércoles las clases son en vivo preguntas tú Sonia si si son en vivo aunque si no llegaste en vivo puedes verlo en la grabación pero yo te recomiendo que siempre estés en vivo las dos que son fijas son domingos y miércoles domingo es la hora de oro miércoles es el libro de la semana este miércoles a las 9 de la noche hora de la Ciudad de México y vamos a analizar este libro y bueno tú sabes que de todos modos mañana seguramente publico no sé exactamente a qué hora pero seguramente voy a estar también en vivo con algunos otros consejos pero lo que sí es seguro y es fijo es el miércoles 9 de la noche libro de la semana no te lo pierdas no sabes el gusto como siempre que me dio conectar contigo te deseo una semana muy exitosa de mucho avance en tu negocio avanza 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 hay una frase que de hecho el otro día escuchaba que si vas a las oficinas centrales de Facebook tienen una frase que dice nunca confundas el movimiento con el progreso anótala escribe esa frase para esta semana en tu libreta de vida nunca confundas el movimiento con el progreso que significa eso que mucha gente cree que está moviéndose que por estar muy ocupada en 17 mil millones de actividades está avanzando y puede ser que no esté en las actividades importantes nunca confundas el movimiento con el progreso tienes que enfocarte y moverte en las actividades que generan progreso en tu negocio y que empujan tu negocio hacia adelante entonces te deseo una semana de muchísimo muchísimo progreso Hilda Villarreal me dices dónde está Ana para todos los que no conocen a Ana que son nuevos en tribu digital Ana es mi perrita labrador negro con la cual salgo a caminar muchísimo y transmito muchas veces con ella y bueno está en la casa ya descansando bueno Isis me dices gracias por todo con mucho gusto te deseo la mejor de las semanas te mando un saludo te deseo muchísima felicidad plenitud muchísimo éxito esta semana nos vemos el miércoles sin excepción pero seguramente antes porque transmito muchas veces todos los días te mando un fuerte abrazo mi nombre es Alex Berezovsky gracias por ver el miércoles